La lucha en el estuche No mames, mi telecita chingona No, a ver si lo estrenamos con el nuevo Rumi ¿Qué tal amigos? Soy de la Scorpión Dorado Legends Hoy estoy muy contento porque por fin recibí el llamado del nuevo Rumi Ojalá no nos toque algún pinche güey Todo pendejo con cara de chango Todo pinche culero Ah, creo que ya está llegando Ey, qué pedo cachorros ¿Qué pasa Scorpión? ¿Cómo estás? Ey, qué pedo cachorros Oye, esa mamada No creo que a mí me dio mucho gusto ver a Ver quién eran El que solicitaba el Rumi Pues bueno Tampoco crean que a mí me dio mucho gusto Ver quién era el que solicitaba el Rumi ¿Qué es la atención? ¿Qué le brinda de ti? No, 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 no Que el próximo Rumi Se la va a pasar muy bien contigo Se la va a pasar muy bien conmigo De que vos estás diciendo Que tú no te la pasaste bien pendejo No, sí, sí, sí Con tus pinches tatuajes de pandillero de mierda No, a ver O sea, nomás mire Esa jugarte de mi pinche fama Ya que estás pinche cuarto Pinche, pinche donade Pinche olvidado El olvidado del tutu Si no quieres quedarte No es a fuerza, güey Te puedes decir Mira, el estatus de oculero El departamento apenas está levantando No está oculero, está bien O sea, digo Bueno He vivido en otras casas Con más personas Que tienen más desastre Yo lo veo bien Lo veo bonito Pero aquí se trata De construir tus propios muebles ¿Qué? A huevo No mames ¿Cómo voy a construir mis muebles? Ni siquiera te puedes ir ahorita, eh No No, sí los construyo A ver, ten, chingale Oye, y este lapicito Mira, ve Me dio a grabar Pregúntame Pregúntame por qué hay cámara aquí Oye, ¿por qué hay cámaras aquí? ¿Cuáles cámaras? Ah, ¿las notaste? Es mi nuevo reality show No, no invasivo No, pues yo estoy invasivisimísimo No, no, yo les digo los fantasmas Nadie los nota ¿Cómo no? Zoom, ni lo sientes Ve, espérate Ve, ve Ni lo sientes ¿Cómo no? Están aquí Me están chingando Pero no lo sientes Ve Ve No lo sientes ¿Cómo no lo vas a sentir? Sí, un santito que compré Mira No sé si te importa No me toques, pendejo Vota a trabajar O sea, pues tú es de un excusado Para que cada vez que le estés hablando Tú sabes, ¿no? Porque cada vez que hablas la cagas Ya cada vez está más pusilánime mi pinche roomie de mierda, güey Voy a ponerle ahí un pinche letrerito Cuando estén en sus días No vengan cuando quieran ser mis roomies Ya, güey Ya, ya, ya Deja de grabarme feliz, güey Ya Pues bueno Todo llega a su fin La verdad me la pasé increíble Estuvo muy, muy, muy chido estar acá Pero yo tengo que continuar mi camino Lo que todo mundo sabe que me dedico hoy Sé hacer mejor El gaming, ¿no? Jugar videojuegos Entretener a las personas Viendo cómo juego Y ganar torneos internacionales Bueno, yo no Bueno, sí Pero que alguien más me ayude Gracias, gracias por recibirme Y me voy Súper, súper chido Gracias Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Y así es como es el nuevo challenge Ok Pues no está tan chido ¿Cómo no va a estar chido, güey? Si alguien tiene un chingo de visitas Es lo que está pegando Bueno, sí tiene visitas Pero eso no quiere decir que sea bueno Ay, pichita Aquí vas a aprender ¿Alguna vez ¿Alguna vez tuviste algún hermano mayor? Ay, sí Pero me trataba muy mal Me robaba el domingo Luego rompía cosas Y decía que yo dijera Que las había roto Para que no lo regañaran a él ¿Neta? Sí, güey Me maltrataba mucho Bueno, yo voy a ser como ese güey Pero en culero Para que se te quite lo pendejo ¿Cómo? Para que aprendas a valorar, cabrón A la pinche familia, cabrón Porque si no hubieras tenido Una pinche hermano mayor No hubieras aprendido Ni siquiera a limpiarte los putos mocos ¿Cómo ves, pendejo? No, pues ¿Eh? ¿Eh? Está bien, está bien Ni lo conozco Pero Pero pinche malagredecido de mierda No mames, güey Nada mal Ay, pírate Mi pene Te voy a ir acá Ya ¿Cómo vas a jugar? Ni siquiera Yo sigo desempacando y ya Bueno Este Mucho emoción Lo llevaron al futbolista Este Convocado Así A la ma... ¿Qué? Pérdame Pinche pendejo No, pero fue sin querer, güey ¿Cómo que fue sin querer? ¿Me pegaste? Es que Le voy a decir a mi mamá No, no le digas a mi mamá Le voy a decir a mi mamá No, no, no Perdón, cabrón No, no le digas a mi mamá Yo juego contigo Vamos Yo te... ¿Qué pedo? No es como... No es como que me importe que se vaya Que... Ay, no mames Ya Otro Otro roomie que pasa por aquí Y no se queda más de Dos horas que duró la grabación Pero Dices Ya, güey O sea Ya uno llega al momento en que Como que quieres que Cargar como una estabilidad Y que Gente que entra a tu vida No salga tan fácil Por un elevador y ya ¿Qué? ¿Se cortamos? No, estoy bien Nada más me estoy acordando de Ay, hace mucho calor Me están sudando los ojos No mames Súbale al aire Pendejo Estoy bien, güey Voy a conseguir otro roomie Alguien más divertido ¿Quieres un abrazo, escorpión? No quiero nada, pendejo Me da gusto Pues es como eso Es como eso Pero Por internet Y me ven más personas Pero fue una que, cabrón King of Fighters Marvel contra Capcom Y así Y hasta De mano cambiada Así Búgata, búgata Búgata Esas son las chingadoras Chingonas, cabrón No estas pinches mamadas Ok No, acá lo que Mira, préstame No, ey ¿Qué te va? Te voy a enseñar Ahorita te toca Te toca, mira Sí Sí Pero ya no La zona te va ¿Cuál boyu? ¿Qué? Miren A jamás no cambiarla Como se juega Pero es porna, tonto Old school y monapata La zona te está comiendo ¿Me vas a dejar jugar? ¿Me vas a dejar jugar? No, sí Ya casi Ay, güey Apuede, por la princesa Me la voy a coger ¿Cuál princesa? Es tu compañero O compañera Me voy a coger ¿Cómo te lo? ¿El control de televisión ahí? Como Netflix A ver Ahora sí, ya vamos con eso Este ¿Me lo voy a? Va, sí Sí Va, trae Me lo voy a coger Como el de Black Mirror A ver, ya, 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 ya Déjame jugar ¿Quieres jugar esto? Déjame en la pelu Eso, ya, ya está Pícale ahí ¿Con esto? Con los dos manos Sí, güey, tú coge En lo que Yo le hice Cambiar canal Es para tener más energía Cambiar volumen Es patada Y Este es Es Power Ultra Combo Breaker Ah, güey, va ¿Quién soy yo? El, 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 allá A ver ¡Ándele! Y si cambiamos Mejor de... No, no, no Vas, vas ganando Mira, ¡ay! Vas ganando Uy, y eso es Ni siquiera le piquen Uy, no, vas ganando Tú eres el chiquito Que está allá A ver Power Power Ultra Uy, ya, ya Es el árbol ahora Ya lo tienes que Quedate aquí Ok No, así no, pendejo Así, a ver Con las dos manitas Eso, ahí está Es como el güey, ¿no? Date cuenta Que no tiene pilas Ay, no tiene pilas Es por Bluetooth No necesita pilas Toma esto No vas a poder Contra mí, Dartañán Ah, sí Pues toma esto Yo he cortado zombies Con esto Ah, sí Pues esta espada Es una anti-espada Corta-zombies Ah, sí Pues esta es una anti-espada Contra mi espada De zombie Ah, sí Pues esta Además dispara Ah, sí Pues esto lo hago Hazme, hazme pisito A ver Hazme un pesito Va ¿Listo? Una Dos Tres Ya Pásame Si se la hizo de verdad Agafote Mira, pote Cómo La traje pendejo Eh, no Ven para acá Ven para acá Nah, este es repartidor ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Fue sin querer, güero No te preocupes Yo te doy Uno Dos Tres Treinta Siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta ¿Listos o no? Allá voy Seguí al camarógrafo Nada más Te encontré Espérate, no Ya Ya ¿Dónde está el para mí? No ¿Dónde está el para mí? Pido base ¿Qué? Pido base ¿De qué? Ah, ya gané No, 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 no Escondí Es un potejo Escorpión, escorpión ¿Sí? Se me olvidó decirte algo ¿Qué pasa, güey? A ver ¡Ya está! ¡No, espérate! Pinche pendejo Ah, estás un chidiota ¡No, espérate! Ah, caralho ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! BANBULA BANBULA BANBULA